Buenas a todas viajeros, vamos a hacer un pequeño gameplay barra guía para que la gente sepa un poquito cómo hacer el evento este de rompiendo las olas del barquito, básicamente. Pero antes de comenzar me gustaría deciros que si os gusta este contenido no dudéis en suscribiros al canal, dejad un like, un comentario agradable y estad atentos a la pestaña de comunidad. También podéis activar la campanita para estar a la última de todo o seguirme en Twitter que básicamente pues es para lo mismo. También tenemos un Discord para la comunidad y un canal de Twitch donde hacemos directo todos los días a partir de la 2 de la tarde, hora española y estáis súper invitados a venir. Ya sabéis que me hace mogollón de ilusión que vengáis así que no lo dudéis. Dicho todo esto, vamos a empezar. Vamos a ir a los detalles del evento, a ver dónde está, hacer el seguimiento, rompiendo las olas, hacer el seguimiento. Mira, pues lo tenemos aquí delante, aquí, a este teleport y creo que abajo cerquita hay un sitio para invocar el barco, así que mira, genial. Tenemos un sitio para invocar el barco al lado justo prácticamente. Vamos a lanzarnos, volando para acá. Y es este justo que está ahí delante, a sacar el barquito. Vamos a ir con Bennett hoy. Hoy va a ser Bennett el protagonista. Y ahora con el barquito de acá, para acá, fijaos siempre en el viento que es a donde hay que ir la salida, por así decirlo, del evento, ¿vale? Para que nos pongáis al revés. Y vamos a comenzar activándolo, venga. Comenzado. Esto, ¿qué demonios es? Supongo que es así, ¿no? Me imagino, porque si no, no entiendo cómo se coge. Supongo que por aquí, ¿no? Y ahora entramos por aquí, damos la vuelta e imagino que vamos hacia el barco, claro. Caemos en el barco por acá. Es bastante intuitivo, no tiene mucha ciencia. A girar ahora, de lo todito. Yo es que soy partidario de ir a una velocidad de espacio, ¿no? Pero bueno, ¿qué? A ver. Por aquí. Perfecto. Caemos aquí. ¿Se puede romper eso? Sí. Vamos a romperlo. Se nota un puntito. Jejeje. Vamos a romper todo. Queda una. Está ahí arriba. Pensé que me la habría dejado atrás, pero no. Vamos por aquí. Pa, 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 pa. Subimos. Bueno, está ahí arriba. Me la cojo igualmente. Supongo que esto no era lo que estaba planeado, pero no pasa nada. Lo hacemos igual. Y ahora caemos aquí. ¡Uh! Y completado. Evidentemente hemos hecho más de 30.000 porque se hace muy fácil, ¿vale? Vamos a cobrar las recompensas. Esto está hecho. No es nada parecido a los que eran antes. ¿Os recordáis? Las travesías de vuelo que había antes. Que sí que eran más complicadas. Y sí que estaba el tema del tiempo mucho más ajustado. Ahora mismo es muchísimo más sencillo de hacer. Pues hasta aquí llegaría el video de la guía gameplay de cómo se hace hoy el eventista este de Rompiendo las Olas. Espero que os guste. Si os ha gustado ya sabéis. Suscribíos al canal. Dejad un like. Pasad a conocerme por Twitch. Y dadme amor por allí también. Ya sabéis que me hace mucha ilusión que vengáis. Y recordad que, bueno, que siempre estamos haciendo pues sorteitos y cositas para todos vosotros. Y que estaré encantado de teneros por allí pasando el rato. Como siempre os digo, muchas gracias por haber visto el video. Os quiero mucho. Y hasta la próxima.